Ricardo, buenas noches. Bueno, pues ya me he desplazado a una de las salas contiguas de la Casa Hermandad de la Macarena, a pocos metros de nuestro set de grabación en la noche de hoy, y estoy ya en directo con Paco Morazas. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se encuentra la banda actualmente? A escasos cinco días de que viváis uno de los momentos más importantes de vuestra historia. Bueno, pues ya de hoy la banda está muy ilusionada, hay muchísimas ganas, estamos nerviosos, porque va a ser algo histórico, algo nunca visto, y algo que nos llena de orgullo, satisfacción y alegría. Estamos en los últimos días de ensayo, dando las últimas pinceladas, dejando el repertorio listo y, bueno, la verdad que con muchas ganas de que llegue el momento. Bueno, ¿todo esto cómo se ha originado? A través de las buenas relaciones, de tanto la Hermandad de la Macarena como la Hermandad de Gran Poder, y bueno, como ya bien sabrá de tantos años y esa buena relación existente, surgió esta posibilidad, fue aprobado un cabildo hermano, de Junta de Gobierno en este caso, por los miembros de Junta de la Hermandad de Gran Poder, y hasta el día de hoy, lo que sabéis, se hizo oficial y nosotros sorprendidos de la misma noticia. Y bueno, ¿cómo se encuentran los componentes? ¿Qué mensajes te están haciendo llegar? ¿Cómo habéis vivido todo este revuelo mediático en redes sociales? Cuéntame un poquito. Bueno, pues los componentes, en el momento que se enteran, pues muchísimos te pusieron a llorar. Estábamos aquí en la sala de ensayo y estábamos aquí en la sala de ensayo cuando ya el rumor ya estaba en la calle y, bueno, se les pidió que no dijeran nada, iba a ser algo que en pocos días iba a salir a la luz a través de la Hermandad de Gran Poder. Y ellos aquí llorando, bueno, alegría, abrazos. Yo nunca había vivido esto en la banda de la Centuria, puesto que, bueno, llevamos muchos años que nos cogíamos una cofraría en Sevilla. Esto no es una cofraría cualquiera, es un día extraordinario, pero bueno, para nosotros es como si hubiéramos cogido un paso el Domingo de Ramos. Estamos locos de contentos y la verdad que con muchas ganas. ¿En redes sociales algún mensaje que te haya llamado la atención, alguna anécdota que hayas vivido? Sí, bueno, me ha llamado mucho la atención la buena acogida que ha tenido la noticia, porque esto es algo que a alguno le puede chocar, evidentemente. Es algo que va a ser muy bonito, pero bueno, hay opciones para todos los gustos. Y que tenga tan buena acogida, a mí personalmente me ha sorprendido. Mensajes de todo tipo, desde compañeros de otras formaciones, es componente de la banda, hermanos de la banda de la Macarena, hermanos del Gran Poder, músicos en general, gente gofrada de la pie, de todo. ¿Y por qué la banda de la Centuria? Bueno, yo tengo mi opinión y es que somos la banda que el Jueves Santo le tocamos en su paso. Es que es la única banda que en Semana Santa le toca al Gran Poder en su paso, aunque sea efímero cuando estamos en San Lorenzo y damos la vuelta de honor. Y yo me considero también banda de Gran Poder, nosotros lo vemos así, para nosotros y allí es el momento cumbre del Jueves Santo. Nos trasladamos ya al sábado 6 de noviembre. Paco, ¿qué uniforme va a llevar la Centuria? Pues el de pie, chaqueta, pantalón y gorra. Nuestro uniforme de calle, de diario, porque es nuestra seña de identidad, es nuestro uniforme, vamos con nuestra indumentaria. ¿Por qué? Me habéis preguntado mucho la misma pregunta y nosotros teníamos muy claro que la banda tiene que salir lo que es. El traje de armado en este caso es una indumentaria de estación de penitencia. Le damos su sitio, su respeto y es como si un nazareno va vestido a una misa. No tiene sentido, ¿no? El nazareno sale en su día, pues esto es igual. El traje de armado para la madrugada y para la estación de penitencia de la mandada de la Magdalena. Le damos su debido sitio a lo que es la indumentaria. Hombre, aunque no se vaya a llevar a cabo esta estampa, pero las plumas detrás del Señor del Gran Poder hubiera sido también una estampa histórica. Hubiera sido histórica, lo que pasa es que esa estampa la vemos cada jueves santo. Es una estampa que nosotros la vivimos y la vemos, ¿no? Y para nosotros no es algo nuevo. Gracias a Dios, cada año tenemos la ocasión de ir a San Lorenzo a rendirle pre-tesis a los soldados titulares de la mandada de Gran Poder. Y yo te digo que nosotros, es una estampa que sería histórica, pero que creemos que no es el momento de que suceda en la calle. ¿Qué va a suceder el sábado en la Plaza de la Campana? ¿Cómo se va a disponer la formación? ¿Qué tenéis preparado? Pues bueno, la idea que surge de que toquemos la campana, después había que darle un poquito de forma y vamos a plantar la banda en una de las zonas. ¿Concretamente en cuál? Hasta que el CECONO nos autodice la semana que viene la zona, no sabemos cuál va a ser exactamente. Durante estos días, ¿no? Exactamente, sí. El CECONO nos tiene que, durante la semana, nos tiene que dar la consigna de dónde es exactamente. Pero formaremos la banda en formación de conciertos y a su paso de Gran Poder vendrá por Tetuán, pasará por Campana y seguirá por Plaza del Duque. Mientras veamos lo que es el paso, pues seguiremos tocando, ¿no? ¿En qué momento va a comenzar a sonar la Centuria? ¿Aproximadamente? ¿En qué localización? El final de Tetuán. Donde ya entra en O'Donnell, pues ahí. Nada más que lo veamos. Vale, vale, vale. Tengamos vista de él, empezaremos la banda a sonar como un hilo musical a través de lo que es Plaza de la Campana y Comienzo de Duque. Hasta que ya se pierda por el Duque. Hasta que se pierda por el Duque, exactamente. Mientras tengamos vista de él, vamos a seguir tocando. Todo es exactamente. Y, por cierto, cuando el señor se pare, ¿va a seguir sonando la banda o han dado indicación de que dejéis de...? Eso estamos pendientes de la última reunión para ver qué hacemos. Pero podemos usar como si fuera un hilo musical mientras el señor pasa, o tratarlo más como una cofradía. El señor se para y la banda para. Pero todavía no está claro. Las marchas. Sabemos que todavía no se han publicado. En primer lugar, sabemos que no están definadas aún. ¿Número aproximado de marchas que tenéis previsto? Sí. Yo calculo que desde que aparece por Tetuán hasta que se pierda por Duque, cuatro o cinco marchas le van a caber. A expensas, ya te digo, de que la hermandad nos diga los tiempos y nos concrete el tiempo de paso y demás. Yo creo que sí, que cuatro o cinco sí van a ser factibles. Cinco o seis marchas, ¿va a ser o vais a ser la banda que más tiempo le toque al señor del gran poder en la historia? El máximo han sido dos por parte de la banda municipal de Sevilla y de la banda La Cruz Roja. ¿Qué sentís? Pues imagínate. Se me ponen los vellos de punta cuando el mayordomo de la esperanza, en este caso el mayordomo de Rosario me comunica que finalmente vamos a ir en el gran poder. A mí se me pusieron los vellos de punta y no pude comer. Yo iba a comer y no pude comer. Me puse muy nervioso, no dormí por la noche, dándole vueltas a qué va a suceder, cómo lo vamos a hacer, qué le tocas al señor de Sevilla. ¿Cómo lo haces para...? Es que no sabes, porque nunca ha llevado música de gónetas y tambores, ni siquiera agrupación musical, ni siquiera música de capilla. O sea, es algo histórico y que no sabes cómo enfocarlo, pero bueno, con los pasos de los días digieren la noticia y ya le va dando un poquito de forma y te lo imaginas ya, ¿no? Te lo imaginas, aunque si ustedes mismos habéis sacado algún vídeo con el señor, con algún montaje de... con música. Es complicado, no es sencillo, no es tan fácil tomar decisiones con el tema de las marchas, porque entendemos que es un momento histórico y queremos hacerlo lo más acorde posible. Has confirmado ya que va a sonar señor de Sevilla, ¿qué más te gustaría que se interpretase, aunque aún no sea oficial y no se haya definido? Pero, Paco, ¿qué marchas interpretaría ante el señor del gran poder? Yo soy de los copinos que somos la centuria, y tanto somos la centuria clásica de Skam, Sueco, Ramos y Ramón Montoya, como somos la centuria magarena con sus marchas propias, como puede ser Javi Navarro, Rafael Vázquez, Paco Moraza, Manuel Jesús Guerrero, tenemos todo tipo de compositores. Y yo creo que lo que se interprete va a estar acorde, porque nuestra formación se caracteriza por ser de coneta de tambores y va a sonar a lo que es, ¿no? A la coneta de tambores y no se va a salir del tiesto. Dentro de nuestras marchas, pues sí tenemos una variedad a la que le tenemos que dar forma. Y a mí me gustaría que sonara un poquito de todo, tanto clásico como propio. En las quinielas Requiem, Señor de Sevilla, A mi gran poder, si no me equivoco, son tres de las que prácticamente todo el mundo piensa que va a sonar, más dos, más o tres que serán sorpresas, ¿no? ¿Podemos confirmar que Requiem, Señor de Sevilla y A mi gran poder van a sonar? No, no podemos confirmar. ¿No se puede confirmar aún? Porque no está claro. Te lo digo sinceramente que no. No se sabe... Nosotros vamos a hacer un repertorio acorde al momento y que lleve el nombre del Señor no quiere decir que la marcha sea acorde para el momento, ¿sabes? Y después, bueno, creemos que tenemos un repertorio bastante amplio como para darle una vuelta y no decidir a la ligera con cuál nos vamos a quedar. No solo marchas dedicadas al gran poder sonarán, imagino. Llevamos Señor de Sevilla que esa sabíamos que sí o sí es la marcha del Señor, de hecho, y la más conocida y se ha convertido en un clásico de la Semana Santa, ¿no? Eso estaba claro, pero después había que darle una vuelta al asunto. Bueno, pues cerrando este tema, Paco, desde Apulso os damos la enhorabuena por el momento que vais a vivir. Lo vais a recordar siempre, de verdad, tener claro que vais a vivir una cosa histórica, uno de vuestros momentos de vuestra vida. Estamos, de verdad, la ciudad también ha cogido muy bien la noticia en lo que estamos hablando. Os está apoyando la ciudad entera y la Plaza de la Campana va a estar a rebosar de gente. Es más, yo quiero añadir que ese día nos vamos a sentir músicos de Sevilla y no solamente va a ser la Centurio Macarena, que en ese caso tenemos ese privilegio, pero queremos representar a todas las bandas, a todo el colectivo musical de la ciudad y de la provincia también, porque somos una piña, con cualquier banda de Sevilla tenemos lazo y nos queremos llevar en control, tenemos amigos en todas las bandas y ese día somos todos, ese día llevamos en el corazón a cada una de las formaciones. Y, por cierto, tiene que quedar claro que la banda no va a tocar tras el señor del gran poder, ¿no? Va a ser en un punto estático, ¿verdad? Al igual que la municipal de Sevilla, va a ser en un sitio concreto y el señor va a pasar y se le van a interpretar los temas que se decidan para toda la ocasión, pero no vamos a ir detrás. Bueno, por cierto, también tenemos que informar a los espectadores que Paco está con nosotros aquí en la sede de la Macarena, en una de las salas contiguas de la Casa Hermandad, al cual le agradecemos que haya venido, pero la banda de la Centuria Macarena está ensayando en estos momentos, estamos ya conectando con ellos y en unos minutos os vamos a ofrecer en directo, desde allí, desde su local de ensayo, pues una pincelada de las marchas posibles que pueden sonar el próximo sábado y, bueno, que quién sabe, ¿no? Si finalmente serán dos de ellas. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué marchas vamos a escuchar, Paco? La sentencia de Cristo y Macarena. La sentencia de Cristo y Macarena sonará en unos minutos. Cambiando de tema, en las últimas semanas, otro de los temas que ha tenido nombre propio con la banda de la Centuria ha sido ese posible acuerdo que comunicaron los compañeros de Golgota en redes sociales respecto al acompañamiento musical de la banda de la Centuria tras el misterio de las estrellas. ¿Qué podemos comentar de este tema? Te puedo adelantar que acuerdo no ha habido en ningún momento, es un bulo, no ha habido ningún acuerdo, cosa que ha hecho bastante daño tanto en músicos de la presentación al pueblo de dos hermanas como músicos nuestros, porque puede causar, por un lado, ilusión y, por otro lado, intranquilidad. Y es una de las cosas en las que yo me quedo de estas últimas semanas. Nosotros, a ver, halagados de que cualquier hermandad pueda confiar en nosotros, estemos en sus quinielas, sonemos para cualquier cofradía, eso es un halago para el músico. Pero hay que saber llevar bien las cosas y no sacar un bulo, sacar una información que no es correcta. Por lo que, claro, sale una noticia de que la banda tiene un acuerdo con la Estrella y nosotros no sabemos nada de eso. De hecho, yo se lo hice saber el otro día a Luis Palacín, de esto de la calidad de la banda de presentación al pueblo, que nosotros estábamos totalmente al margen de todo eso. La banda de la Centuria estaba al margen de esos comentarios, esos bulos, porque no es sano que salga eso porque no ayuda ni a una banda, ni a otra, ni a ninguna de las dos hermandades. Entonces, pienso que falta alguna disculpa por haber sacado esa información sin estar contrastada, que es a lo que yo voy, la información hay que contrastarla primero. Y tú puedes escuchar un ensayo, puedes ir a una banda, puede haber buenas relaciones entre juntas de gobierno, eso existe, no solamente con la Estrella, con cualquier hermandad de Sevilla, hay lazos. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, porque el día que sale esa información, aquí en la banda la gente estaba muy nerviosa. Esto qué es, Paco, esto qué es. Y no hay nada, ni yo sabía nada, ni ningún miembro de Junta sabía nada de eso. Entonces, bueno, por esa parte estamos un poquito dolidos, y te lo hago saber. Por otra parte, es un halago que nos coloquen en la Esquiniela. Evidentemente, nosotros encantamos solamente con la Estrella, con cualquier cofradía de Sevilla. ¿Qué sentís al volver a sonar en la Esquiniela? Pues imagínate, ahí es donde voy, que te coloquen ya ahí, para nosotros es un logro, porque llevan muchos años atrasados. ¿Cómo han sido estos años, Paco? Muy duro, muy duro. Desde hace cuatro años que propusimos ya cambiar la banda, elevarle el nivel y llegar a esto, a que una banda salga en el Rosario y tú veas a 115 componentes, que la banda suene acorde a la hermandad que es, todo eso para nosotros nos está costando mucho trabajo. Es muy complicado. Porque el cambio de ser una banda de 40, 50 componentes, tocando de oído, más allá solamente clásica, a pasar a lo que es hoy día, no solamente es dura la danza, ya también a la gente le tiene que entrar, hay que convencer, al que no está convencido hay que convencerlo. Y el que no lo tiene claro no lo ve también. Hay que explicarle, que lo vea, que escuche la banda, que la vea en la calle. Entonces, claro, eso tiene un proceso. Nosotros intentamos hacerlo siempre con el máximo corazón y por nuestra hermandad y con toda la alegría del mundo, que nosotros queremos lo mejor para nuestra banda. Y todos los cambios que se hacen es mirando por el bien de la formación y llegar a eso, a que la banda pueda volver a tocar en Sevilla, que estemos en la esquinela, que sonemos, por supuesto, es lo que queremos, pero siempre dentro de un respeto. Nosotros respetamos ante todo a todas las formaciones musicales de Sevilla. Que ninguna formación pueda decir que la Centuria va a pisotearla, ni la Centuria va por detrás, no, en la vida, jamás. Dijo vuestro hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, que la banda debe de conseguir nuevos contratos en Sevilla y que le extraña que actualmente solo tengáis dos, ¿no? Sí, la verdad que desde que salimos de San Sol que nos quedamos con nuestra querida hermandad de Buen Fin, en la que este año cumplimos 30 años, y con nuestra hermandad de la Macarena. Y bueno, la idea es volver, porque hay que ser autocrítico y saber que no estábamos en el momento cuando perdimos las cofradías. Hay que ser sinceros, de nada para engañarse. Tienes que ser autocrítica para coger impulso, y es lo que estamos haciendo. Ver dónde fallamos, vimos dónde estaban los errores y trabajarlo. Para ahora, para volver, cuando sea, este año, el siguiente o cuando sea necesario. A la prueba está lo que va a pasar el día 6. ¿En qué momento os encontráis actualmente? ¿Cuál es la salud de la banda de la Centuria? A día de hoy es la mejor Centuria de la historia, te lo digo como lo siento y como nosotros lo sentimos, ¿no? La banda tiene una salud envidiable, un número de componentes que nunca ha tenido. 115, ¿verdad? 115, una calidad musical que nunca ha tenido. Todo se debe también a que ensayamos en un local que antes no se podía, antes estábamos mucho más limitados. El meritazo de la Centuria de los 90 y del 2000 con 30 personas, 40, eso ni quien se lo quite. Es que aguantar eso tuvo que ser muy duro. Es verdad que ahora está todo mucho más fácil, está mucho más a mano, tenemos redes sociales para informar de lo que se hace, un local de ensayo que aquí es donde trabajamos a diario que antes no había. Evidentemente eso se tiene que notar. La banda ha crecido mucho y a día de hoy tanto en el repertorio como en el número de músicos, en calidad de músicos, mucha gente de otras bandas que deciden venirse con nosotros y eso te sube el nivel. Músicos de Sigajera, de Triana, de Presentación al Pueblo, del Sol, de Virgen de los Reyes, vienen aquí. Cosa que antes costaba mucho trabajo, ¿no? ¿De qué pasara? Estábamos mucho más limitados. Había un número clausus que te impedía que eso sucediera. Para finalizar, Paco, ¿qué proyectos de futuro tenéis? Bueno, pues nosotros de momento lo que queremos seguir es la ampliación de la banda. Este proyecto que empezamos hace cuatro años no se ha acabado. Queremos seguir renovando instrumentación, ampliando el número de componentes en la madrugada, que eso es muy importante. Seguiremos trabajando en un trabajo discográfico seguramente para estos cuatro años con la Junta de Gobierno que salga haremos algo también porque la gente te lo pide. Independientemente de la Junta de Gobierno que esté, la banda tiene que seguir su camino. Y la banda no se puede parar y tiene que seguir creciendo tanto musicalmente como con calidad de componente, como con repertorio. Todos. Nosotros vamos a seguir la misma línea. ¿Y poco a poco se va a ir aumentando esa instrumentación de la centuria? ¿O se va a mantener esa sensación? Tenemos claro que somos connetas y tambores. Eso lo tenemos muy claro. Y de hecho nosotros hemos usado la conneta 2G, luego salió la conneta de si bemol, se usó en los 90 para darle algo de grave a lo que es la armonía, pero a día de hoy se ha estado obsoleto. Una conneta que no afina, una conneta con boquilla de trompeta que no se te sitúa y nosotros usamos también la conneta de pistones, de tres pistones. Sigue siendo conneta. Nosotros no hemos variado en lo que es el panorama de instrumentación. Vamos a seguir siendo connetas y tambores. ¿Por qué vamos a parar? Nosotros tenemos que seguir... Y si la conneta sigue avanzando, nosotros tenemos que seguir adaptándonos a los tiempos. Siempre que sea dentro de nuestro sello, vamos a seguir. Conneta, tanto 2G como 2 y bemol como conneta de pistones. Todos los tipos de connetas estamos abiertos a tenerlo. Y vamos a seguir así. ¿Y crees que esa evolución al resto de instrumentos que han podido añadir el resto de bandas os ha perjudicado en algún momento? Perjudicado yo creo que ese no era el motivo que nos ha perjudicado. Voy más allá, ¿no? El frenar, el no querer que la banda crezca en componentes, en obras musicales, el no ver más allá. Tú cierras un repertorio solamente clásico, al final vas a tener un límite. Si tú abres, aparte del clásico, tienes marchas fúnebres, marchas alegres, marchas flamencas, al final el repertorio se enriquece. Y ahí es donde estaba el freno de la banda. Tenía que crecer por todos lados. Y más en redes sociales, es muy importante. La gente te ve hoy día por el YouTube, te escucha por Spotify, por donde sea. Y eso tiene que estar al día. Y todo eso también implica el crecimiento, no solamente meter gente en la banda. Es todo, una cadena. Y gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo fantástico, que trabaja muy bien en redes sociales. Una hermandad que nos respalda, que es lo más importante. De todo esto tenemos un respaldo detrás. Y una banda que toda la noche está aquí hasta las 11 de la noche ensayando. Y eso es... Se quitan tiempo de su familia y de sus casas para estar aquí, ¿no? Y lo hacen por devoción. Aquí nadie lo hace por lucrarse. Eso es lo más importante, ¿no? Tener a la gente enganchada y... Para poder trabajar y hacer lo posible. Paco, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que son días complicados, agenda a tope. Y bueno, el sábado vais a hacer historia. Pues sí. La verdad es que estamos deseando que llegue y espero que seáis testigos, ¿no? Y estéis allí. Por supuesto, por supuesto. Aprovechamos para comentar que, por supuesto, el equipo de Apulso está preparando un dispositivo, tanto de grabación como de seguimiento en vivo, para grabar cualquier momento que tenga lugar el próximo sábado, con el señor del gran poder en procesión extraordinaria. Y, por supuesto, estaremos en la campana. Ahora vamos a conectar en directo desde el local, en la calle Química, de la banda de la Centuria. Y os vamos a dejar con dos composiciones en directo que van a interpretar en breve, Macarena y La Sentencia de Cristo. Ricardo, con esto terminamos y te dejamos a ti el testigo para cerrar este programa tan Macarena.